Bien, bienvenido a esta lección, buenas tardes a todos, esta es la lección online de San Esteban de Talca, esta es la lección inglesa para 5th grade A y B, esta es la clase de inglés para 5th año A y 5th año B, en cada minuto se van sumando más personas, ya somos 44. First we are going to practice and we are going to check and review the rules before starting the lesson. Vamos a hacer una pasada bastante rápida a las reglas y las normativas de la clase que no está de más recordarlas, ya. Tiene una clase bastante participativa el día de hoy, voy a estar verificando que esté levantando la mano para hacerlos participar respondiendo, vamos a practicar varios conceptos que hemos estado realizando a través de la guía de trabajo o a través de las actividades. del libro. Entonces, first, la primera regla es buscar un lugar cómodo, silencioso y con buena luz para comenzar. Siempre importante la luz para no dañar nuestra vista. Recuerda encender tu audio pero silenciar tu micrófono y apagar la cámara. Yo voy a ir activando el audio a medida que voy a ir haciendo preguntas para que ustedes puedan participar. Sigue la clase con atención y respeto. Si estás con un celular, colócalo de manera horizontal o acostado para que puedas visualizar de mejor manera la clase. En medio de la clase puedes pedir la palabra marcando la opción levantar la mano. Ojo niños, bastante importante. Cuando marquen la opción levantar la mano, si ustedes ya participaron, si ustedes ya respondieron, recuerden después bajar la mano, marcar la opción bajar la mano. O si no, si alguien, por ejemplo, desde el minuto 10 marca la opción levantar la mano, va a estar hasta el final de la clase con su mano levantada y yo voy a estar pensando en todo momento que va a querer responderlas todas. Y así también le damos espacio a los que a lo mejor quieren participar solamente en una pregunta o solamente en una actividad. ¿Ya? Bajar la mano cuando ya les he dado la palabra. Recuerden que la clase está siendo grabada para que después las podamos ver a través de la plataforma YouTube. En caso que queden dudas o que queden consultas o necesiten repasar alguna actividad, ahí van a estar las clases grabadas. Y si ven a alguien extraño en la clase, informen inmediatamente al profesor o en este caso también a Mr. Sebastián, que está a través de su plataforma también observando a los participantes y también pasando la lista. Importante, ustedes tienen que escribir siempre su nombre y su curso, su nombre, apellido y curso, no apodos ni nada de ese estilo porque, o si no, nosotros no los vamos a reconocer. ¿Ya? Entonces, fifth grade, eighth and B, this is the picture from the book Got It, the Got It starter edition for your grade. The objective for today says to practice and complete sentences using family members to read and show comprehension of a short audio related to asking and tell the time. Vamos a practicar y vamos a completar oraciones usando los miembros o los integrantes de la familia. Vamos a practicar nuevamente los integrantes de la familia, ya que lo vimos muy brevemente hace dos clases atrás. Y el segundo objetivo que también tenemos el día de hoy, to read and show comprehension of a short audio related to asking and tell the time. Vamos a poner atención a un pequeño audio relacionado con preguntar y decir la hora en inglés. El año pasado, in fourth grade, we learned how to tell, how to ask or tell the time, but in a different way. El año pasado nosotros aprendimos en una unidad cómo decir, cómo mencionarla ahora, pero de una forma un poco más difícil. La forma que viene este año, que vamos a practicar este año, es más sencilla, es más fácil. Lo único que tenemos que siempre saber son los numbers, from one to one hundred. Saber y practicar los números desde el uno hasta el cien, del uno hasta el cien. Que estuvimos practicando durante las primeras clases de este año, pero las clases presenciales que tuvimos en nuestro colegio. ¿Ya? Voy a responder algunas preguntas que me están llegando a través del chat. Me esperan un minutito. Me están diciendo algunos que van al día con sus materiales de inglés, los felicitos. Me doy cuenta de que están trabajando de manera progresiva y de manera ordenada. Ah, me estaban diciendo que no estaba grabando. A ver, voy a verificar. Me están diciendo que la clase no está siendo grabada. No, está siendo grabada en este momento. Ya, gracias por recordarme. Me están preguntando cómo estoy. En el caso de Martín. En el caso también de demás compañeros me están preguntando cómo estoy. ¿Estado bien? ¿Estado bien de salud? ¿Estado bien también? En todo sentido. Lo único, extrañando ir al colegio, ya que uno, a pesar de que es un trabajo, uno también se divierte compartiendo y conversando con ustedes, o también haciendo clases. A veces también nos toca, obviamente, llamar la atención en algunas ocasiones, pero también en algunos casos, en la mayoría de los casos, uno la pasa bien en el colegio conversando y también riéndose con ustedes. Así que en ese sentido, sí, lo he extrañado bastante. Me están diciendo que algunos tienen la impresora mala. Lamentable, lamentable, porque de todas formas es muy útil tener una impresora en este momento. Ojalá que la puedan reparar. Y Javier me está diciendo que hizo todas sus tareas. Sí, he recibido tus tareas, Javier. No la he revisado toda. Me falta la última todavía por revisar, porque estoy curso por curso y también nivel por nivel. Ya, y entonces, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Te felicito, Javier, por ir responsablemente realizando todas tus tareas en el tiempo indicado. Les recuerdo apagar la cámara en esta parte de la clase. No es necesario que tengan la cámara encendida. Les recuerdo apagar la cámara para que podamos comenzar y que también ustedes se concentren plenamente en la clase. ¿Ya? First, we're going to practice family members. We're going to practice the use of family members in different situations. Vamos a practicar el uso de los miembros o integrantes de la familia. Hace algunas semanas atrás, nosotros vimos esta imagen en donde teníamos que ir completando, completando el espacio con el integrante de la familia que corresponde. En el caso de Juan, Juan es nuestro grandpa. Juan es nuestro grandpa. Nosotros tenemos que imaginar que somos Martín. Martín, Martín, que dice me, somos nosotros. Imaginemos que nosotros somos Martín. Si nosotros vemos quién es Juan, at the beginning of this picture, Juan es nuestro grandpa. Nuestro grandpa sería nuestro abuelo. Elena, Elena que está en un costado. Elena, she's my grandma. My grandma. My grandma es nuestra abuela. Y ellos, conjuntamente, tanto Juan como Elena, serían nuestros grandparents. Que irían en el espacio number two. Nuestro grandparents. Después, si yo soy Martín, si yo soy Martín, ¿quién sería Jake en este caso? Jake, que está ahí, sería he's my uncle. My uncle sería mi tío. Y Grace, que está al lado, Grace, que está al lado, la number four, sería my aunt. My aunt sería mi tía. Carlos, ¿quién sería Carlos para Martín? Sería my dad. My dad o my father. Lo podemos decir tanto como father, como también lo podríamos decir como dad. O daddy también. Que sería lo mismo que decir papi. O dad, papá. ¿Ya? Y sería nuestro dad. Helen, que está en un costado de Carlos, number six. Ella sería my mom. My mom o my mother. Mother o mom. Mom es la forma más abreviada. Porque nosotros, en nuestra casa, utilizamos un lenguaje más informal. Mom sería una forma informal de decir mother. Madre. Y they, together, they are my parents. My parents. My parents significa que se refiere a que son nuestros padres. Luego tenemos a Hayley. Hayley, la niña crepita que aparece en un costado. She's my cousin. My cousin sería mi prima. Y Ethan, que está al lado, también sería my cousin. My cousin sería mi primo. Cousin tiene una definición tanto masculina como femenina. Por lo tanto, cousin, se escribe cousin, se produce cousin, sería primo o prima. Y luego tenemos a Evan. Evan, he's my brother. My brother. Evan sería my brother. Martin, Martin soy yo. Y luego tenemos al lado a Sophie. She's my sister. Sister, brother, hermano. Sister, hermana. Y esos serían los integrantes de la familia. But now, I will need your participation to complete the sentences. Entonces, ahora voy a necesitar de la participación de ustedes. Voy a necesitar de la participación de ustedes para completar las oraciones. Here we have a family tree. Tenemos un árbol familiar que voy a proyectar en este momento. Tenemos un árbol familiar donde tenemos a Ron, Karen, Margaret, Lucas, Linda, Jack, Mark, Lisa, Alan y Tom. No es el mismo árbol familiar que vimos hace un tiempo a través de la guía que les envié para trabajar en la casa. No es el mismo. Así que para que no piensen que son las mismas respuestas. Es muy parecido, pero no es el mismo árbol. En este caso, como les dije, tenemos a Ron, Karen arriba y tenemos a tres hermanos abajo. Mark, Lisa, Alan y tenemos también a Tom. Entonces, levantando la mano, Alan, aparece Alan y dice Lucas is my dad. Lucas es mi padre, mi papá, my dad. Lucas is my dad. I will need your answer for Tom, Lisa, Alan, Mark, Lisa, Mark, Alan, Lisa and Tom from one to nine. And you will have to complete the sentences, but you have to tell me the complete sentence. Ustedes van a tener que decirme la oración completa, Soci, no solamente la respuesta, la oración completa. Si aparece Lisa is my, empezamos con Lisa is my, y ¿qué sería en este caso Tom? Para Tom, ¿quién sería Lisa? Lisa is my, y ahí tenemos que completar con la palabra que está faltando. Oh, ya tengo a varios levantando la mano en este momento. A ver, vamos a ver quién va a ser el primero para la number one, número uno. Ya, Martín Campos. ¡Aló Martín! ¿Me escuchas? Sí, mister. Te escuchamos súper bien. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y usted? Excelente. Yo también he estado súper bien. Gracias. Martín. En el caso, in the number one, Tom, ¿cuál sería la oración completa ahí? Tom, Lisa is my cousin. Lisa is my cousin. Let me check. Vamos a chequear. Excelente. Your answer is correct. Congratulations. Gracias, Martín. Excelente. The number two, the number two goes to Franco Rojas. La número dos va para Franco Rojas. Franco, estoy tratando de reiniciar tu audio. Franco. Hola, ahora sí. Hola, Franco, ¿cómo estás? Franco, ¿me escuchas? No, Franco can not listen to me. No, me escuchas, Franco, ya está habilitado tu micrófono. Franco, ¿me escuchas? No, no hay caso con Franco. Ya, después vamos a intentar nuevamente. A ver, Christian Cárdenas. Aló, Christian, ¿me escuchas? Bien. ¿Cómo estás, Christian? ¿Bien? Sí. Qué bueno, me alegro. Christian, in the number two for Lisa, please read the sentence with the missing word. Leer la oración con la palabra que está faltando. ¿La dos? Yes. Number two. Karen is my grandma. Let me check. Excellent. Karen is my grandma. Excellent. That is the correct answer. Correct. Thank you. And congratulations for your participation. Congratulations for you. Thank you for your participation. Gracias, Christian. The next, the number three, the number three. I will need someone to answer the number three, to read the sentence and answer the number three. And the next one will be, the next one will be Emilio Muñoz. Emilio, I'm trying to activate... Ahora sí. Emilio, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Ahora te escucho perfectamente. Bien. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Y usted? ¿Aburrido en la casa o no? Un poco. ¿Un poquito? Sí. Sí. Tenemos que igual tratar de ir haciendo distintas actividades en la casa para que igual no nos aburramos. Ir siendo creativos semana a semana. Ya. Emilio, please, the number three. Alan, please, complete the blank space. ¿Cuál sería la respuesta de la number three? Margaret is my mom. Is my mom. Let me check. Wait me a minute. Excellent. Margaret is my mom. Congratulations for you. Thank you for your participation. You are very good. Gracias por tu participación. Y tu respuesta es correcta. Thank you. The next one. The number four. Javiera Berrios. Hola, Javiera. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Bien. ¿Cómo te ha ido, Javiera? Bien. ¿Tu familia también? ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Qué bueno, Javiera. Javiera, please, number four. Dice Mark. Corresponde a Mark. Y, por favor, lees la oración completa. Read the complete sentence. And the missing word. Junto con la palabra que está faltando. Ron and Karen are my grandparents. Let me check. Excellent. That is the correct word. Thank you, Javiera. Thank you. Awesome. Gracias, Javiera, por tu participación. Excelente. Bye. Bye. Now, for Lisa, number five. Raúl Aguilera. Raúl Aguilera. Raúl, estoy tratando. Ahora sí. Hola, Raúl. ¿Me escuchas? Sí, mister. ¿Cómo has estado, Raúl? Bien, mister. ¿Y usted? Bien, también. Gracias por preguntar. Raúl. Now it's your turn. You have to tell me about number five, Lisa. Me vas a tener que mencionar acerca de Lisa. Number five, please. Mark is my brother. Let me check. Brother, excellent. Your answer is correct. Congratulations. Gracias por tu participación. Tu respuesta, your answer is perfect. Tu respuesta es perfecta. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. The next one, the next question goes to, la siguiente pregunta va para Martina Urbina. Ahora sí. Martina, ¿me escuchas? Sí. Hola, Martina. ¿Cómo estás? Bien, profe. ¿Sí? ¿Cómo te he ido en todas tus tareas? ¿Bien? Sí. Qué bueno. Martina, please. You, your turn. You have to tell me about Mark in the number six. Me vas a tener que mencionar acerca de Mark en la número seis. Please. ¿Grandma? ¿Qué? ¿Grandma? Ya, pero recuerda que tienes que leer la oración completa, desde Karen hacia adelante. Karen is my grandma. Excellent. Grandma. Karen is my grandma. You, your answer is perfect. Your answer is correct. Thank you for your participation. You're very good. Gracias por tu participación y tu respuesta es correcta. Now, the next one. Nos vemos. Después vamos a tener más actividad, así que todavía no. Así que después les puedo volver a activar posiblemente el audio. The next one goes to Gonzalo Avendaño. Gonzalo, estoy tratando de activar. Hola, Mr. Ahora sí. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Todo bien, Gonzalo? Sí. Excellent. Gonzalo, your turn. You have to tell me about the number seven, Alan, please. Yeah. Jack is my uncle. Uncle. Correct. Your answer is correct. One clap for you. Excelente, Gonzalo. Perfecto. Gracias por tu participación. Thank you. Bye. And the next question, the next question or the next sentence goes to Va para Renato Valenzuela. Vale. Renato, estoy tratando de activar tu audio. Ahora sí. Hola, Renato. ¿Me escuchas? Hola. ¿Cómo estás, Renato? Bien. ¿Sí? ¿Cómo te digo con tus tareas? Bien. Qué bueno. Renato, please, you have to tell me the number eight. The number eight related to Lisa, please. Lisa. Lisa sería... Esperé. Lisa sería... O sea, la número ocho que habla de Lisa, pero empieza con Ron. Dice Ron is my... No me gusta nada. Mira. Veamos el mapa. ¿Y quién sería Ron para Lisa? Ron es el papá de Lucas y Lucas es el papá de Lisa. ¿Quién sería entonces? ¿Aló, Renato? ¿Me escuchas? No, perdimos la comunicación con Renato en este momento. Ya. A ver. Entonces. Javier. Number eight. Hola, Javier. ¿Me escuchas? Sí. ¿Cómo estás, Javier? Bien, mister. Muy participativo tú siempre. Te felicito. Javier. Number eight. Lisa. La número ocho que habla acerca de Lisa. Ron is my grandpa. Excellent. Ron is my grandpa. That is the correct answer. Gracias, Javier, por tu participación. Excellent. ¿Cuál es la otra? La otra. Después te doy otra oportunidad, pero en otro ejercicio. ¿Ya? Ya. Ya. Te prometo que voy a activar tu audio, pero en otro ejercicio. para darle también espacio a tus compañeros. Ricardo Encalada. Number nine. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo has estado, Ricardo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ricardo. Number nine. The number nine is related to Tom. Please read the sentence with the missing word. Alan is my cousin. Alan is my cousin. Let me check. Excellent. That is the correct answer. Correct. Congratulations for you. One clap for you. Excellent. Niños, los felicito a todos quienes participaron en esta parte. Felicitaciones también a Ricardo por su respuesta. Y los felicito porque demuestran que hemos estado comprendiendo. Como les dije, no era el mismo árbol que habíamos visto en una guía que yo había enviado a través de Classroom y una guía que había cargado en el blog. No era el mismo árbol familiar. Así que tenía esa dificultad y ustedes la hicieron correctamente. Voy a responder algunas dudas que me están llegando a través del chat. Ah, me están diciendo, me están diciendo mí, mí, yo. Ah, me están escribiendo para que les activara el audio. Camilo Estudio me escribió bastante. Ya, Camilo, en la siguiente actividad te voy a activar el audio. En la próxima actividad. ¿Y qué más tengo? A ver. Ah, algunos iban respondiendo a través del chat. Los felicito. Y un niño me preguntó si podía ir, podía ir, if he can go to the toilet for 20 seconds, solamente por 20 segundos. Si necesitan ir, vayan. Ya. Entonces, we are going to continue now. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Let me check the next presentation. Ah, here we have an, a dialogue. Here we have a dialogue. Here we have a dialogue between three people. Tenemos un pequeño diálogo de tres personas. Tenemos a la primera persona que dice Javier. The second person, the second participant is Mom. And the next one is Isabela. The next one is Isabela. Este audio, lo primero, lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar porque lo vamos a interpretar con la profesora Melissa. Entonces voy a activar el audio a la profesora Melissa. Hola, Melissa, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. ¿Quieres saludar a los niños? Sí. Sí, creo que puedo activar la cámara. Sí. Hola. Hola, Melissa. Melissa, les estaba contando a los niños que tú nos vas a ayudar a interpretar este diálogo que tenemos a continuación. Y también ellos nos van a ayudar con las palabras que están faltando, con las frases que están faltando en este mismo diálogo, ¿cierto? Sí, así va a ser. Sí. Ya, vamos a comenzar. Miren, lo primero que tenemos que siempre observar en un diálogo es que tenemos que ver cuáles son los personajes y las imágenes como para poder hacer una interpretación o una predicción de lo que nosotros vamos a aprender a través del diálogo. So, I will be Javier. Yo voy a ser Javier y Melissa va a ser Mom y también va a ser Isabela. ¿Ya? Yes. Entonces, Melissa, are you ready? Yes, I am. Excellent. Mom, what time is it? It's one o'clock. I am hungry. When lunch is ready? Not yet. Where is your sister? I am here, Mom. I was talking to Garen. Who is Garen? She's my new classmates at school. Where is she from? She's from Canada. That sounds nice. Yes. It's time to have lunch. Excellent. Thank you. Thank you, Melissa, for your participation. Gracias, Melissa, por ayudarnos a interpretar este diálogo que acabamos de escuchar. Melissa, pero ahora te tengo una noticia. ¿Aló, Melissa? ¿Me escuchas? Sí. Lo que pasa es que ahora los niños me van a ayudar a completar los espacios en blanco de este diálogo. ¿Ya? Gracias por tu participación, Melissa. Y también les voy a contar a los niños que la profesora Melissa está preparando una actividad para ustedes la próxima semana. Así que, ¿cierto, Melissa? Sí. Sí, para que los niños estén atentos de esa actividad. Ya, gracias, Melissa. Ya, de nada. Nos vemos. Nos vemos, Miss Melissa. Ahora vamos a ver y ver las palabras correctas. A ver, voy a activar el audio. A ver, alguien que estuvo pidiendo a Camilo Estudillo. ¡Aló, Camilo! ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted, mister? Muy bien, Camilo. Camilo, pusiste atención al audio, ¿cierto? Sí. ¿A la conversación? Sí. Camilo, tú me vas a ayudar cuál es la primera frase faltando. Que le falta la primera frase. ¿Cuál sería la number one? Voy a colocar el número number one ahí. What time is it? What time is it? Excellent. What time is it? That is the number one. Thank you for your participation, Camilo. Thank you. Gracias por tu participación. Then the second one, the second one is going to help me, José Manuel. Hola, José Manuel. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, José Manuel. José, in the second one, in the number two related to Javier, what is the correct phrase in that space? When lunch is ready. When lunch is ready. Excellent. ¿Cuándo está listo el almuerzo? Excelente, José. Esa va en esa parte. Thank you for your help. Gracias por tu ayuda. The next one will be Sofía Toro. Hola, Míster. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Bien también. Gracias. Sofía, in the number three, mira, voy a colocar el número tres en la pantalla. The number three dice not yet. You have to complete the phrase. Tienes que completar la frase. ¿Qué falta ahí? Where is your sister? Where is your sister? Excellent. Excelente, Sofía. Where is your sister? Va en ese espacio. Thank you for your participation. Estaba bien. Excelente. Gracias, Sofía. Gracias. Chao. Chao. The next one will be Diego Poblete. Diego, estoy tratando de activar tu audio. No, no pude activar tu audio, Diego. Ya. Sofía Vera. Ahora sí. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Bien. ¿Y usted, mister? Muy bien. Gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. La salud siempre bien, ¿cierto? Sí. ¿Qué bueno? Sofía, en la siguiente, number four relacionado con mom. ¿Cuál es la frase faltante ahí? Who is Karen? Who is Karen? Excellent. Who is Karen va en ese espacio que está ahí, el number four. Excellent. Thank you, Sofía, for your help. Gracias por tu ayuda, Sofía. De nada. And the last one will be, the last one will be, a ver, Valentina Díaz. Hola. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Valentina. Valentina, number five, número cinco. What is the missing phrase in that space? Where is she from? Where is she from? Excellent. Where is she from? In the number five, la número cinco. Thank you, Valentina. Thank you for your help. Gracias por tu ayuda. Y con esto completamos los espacios con las frases que faltaban. Después venía, she is from Canada. That sounds nice. Yes, it is. It's time to have lunch. Entonces, miren, ¿qué es lo importante en este audio? Que ustedes se dan cuenta que todas las frases que faltaban son preguntas. Todas llevan un signo de interrogación al final. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que poner? Atención de ahora en adelante. Y cuando le damos una pregunta, tenemos que leerla con forma de pregunta. Por ejemplo, si dice, si dice, where is your sister? Where is your sister? No es una pregunta. Tenemos que usar una entonación de pregunta. Where is your sister? Tenemos que utilizar una entonación que indique que estamos preguntando algo. When lunch is ready? Where is she from? Who is Karen? What time is it? Para que lo tengamos en consideración más adelante. Que siempre que tengamos que leer una pregunta, leámoslo con una entonación como una pregunta. Tal cual como si ustedes le estuvieran preguntando algo a sus profesores, o a sus papás, o a sus hermanos. ¿Ya? Esa es la consideración. Y esa es una observación que les dejo para que la trabajemos de ahora en adelante. Y todas, todas las que estaban ahí empezaban con una palabra con doble B. Where es donde, who es quien, what es que, y when es cuando. Que la vamos a ir trabajando en las próximas semanas. ¿Ya? A ver, voy a responder algunas dudas que tengo a través del chat. A ver, voy a activar el audio a Cristian Cárdenas. ¿Aló Cristian, me escuchas? Sí. Oye, Cristian, estoy leyendo que tienes una consulta, ¿cierto? Sí, mister. Dígame, ¿cuál es? Era sobre los signos de interrogación. ¿Solamente pueden ir al final o también pueden ir al principio? No, en inglés, en inglés los signos de interrogación siempre van al final de la oración. En inglés. Siempre van al final. No utilizamos en inglés, porque gramaticalmente no se ocupa un signo de interrogación adelante. Siempre, solamente al final. Esa es una regla del idioma inglés. ¿Ya? Y de exclamación. ¿Cómo? Y de exclamación. Lo mismo pasa también con el signo de exclamación. Solamente se ocupa al final de la oración, en inglés. En español nosotros ocupamos adelante y al final. Signos de interrogación también adelante y al final. Pero en inglés solamente se ocupan al final. ¿Ya? Ya. Gracias por tu consulta, Cristian. Porque también yo creo que a lo mejor a muchos les pasaba que tenían la misma pregunta. Ya. A ver qué. Ah. Algunos me están diciendo que hagamos una sopa de letras. Me están diciendo algunos. Ya la próxima semana les voy a preparar una sopa de letras. Y también les voy a preparar otra canción más para la próxima semana. Porque también me han pedido hacer un segundo karaoke como el que hicimos la semana pasada. Ah. What time is it? Me están diciendo algunos. Yes. What time is it? En el número uno. Número uno. Era what time is it? Ya. Voy a borrar la pantalla para que pasemos a la siguiente actividad. Ahora vamos a ir a la siguiente actividad. En la siguiente actividad es una comprensión de auditivo. En esta parte vamos a hacer una pre-listening. Vamos a hacer una pequeña predicción. Siempre cuando nosotros escuchamos un audio, primero nosotros imaginamos de qué se irá a tratar. Vamos a hacer el listening y la actividad de post-listening. This activity is related to the time. It's related to tell and ask the time. Está relacionado con preguntar, escuchar, preguntar y mencionar la hora. Que también es un contenido que hemos estado viendo during the unit number one, number two. También es un contenido que estamos practicando en la unidad número dos. Y este ejercicio se les va a hacer familiar porque es un ejercicio que fue cargado la semana pasada en las distintas plataformas. Entonces, miren, observar aquí adelante. Tenemos un reloj, tenemos un reloj ahí. Y ese reloj marca distintos horarios, marca distintos horarios. Y tenemos que completar los espacios en blanco con cuál es la palabra que está faltando según el horario que nos está marcando el reloj. El reloj en este momento tiene, si nosotros vemos sus manillas, It's seven o'clock. It's seven o'clock. Son las siete y media. It's seven o'clock. Son las siete y media. Pero cuando la manilla que está en el do se cambia al seis, sería las siete y media. Y por lo tanto, la frase perfecta diría, It's seven thirty. It's seven thirty. Ya, entonces, ahora primero escuchamos y después completamos con la palabra que están faltando. Espérenme un minuto para poder compartir la imagen. Voy a compartir la imagen para que podamos trabajar este ejercicio. Y voy a activar el audio. Unit two. Communication. Asking and telling. Voy a subir el volumen para que podamos escuchar. Y ustedes a través del chat me van a indicar si se escucha bien el audio. Unit two. Communication. Asking and telling the time. Ya, a través del chat. Me avisan si me escuchas. Yes. Ya, gracias Raúl. Gracias Valentina. Gracias Diego. Gracias Martina. Cristian. Máximo. A Javier. A todos los que me están diciendo en este momento que yes. Que sí se puede escuchar. Entonces, yes. También a Sofía. Ignacio. A Franco. Gracias Camilo también. Camilo. Mantén tu mano arriba porque en este ejercicio la primera la vas a tener que hacer tú. La que tiene el number one. Camilo. Así que para que marques la opción levantar la mano. ¿Ya? Entonces. Entonces escuchamos con atención. Recuerden el number one está en la columna del lado derecho. Y number five. Number three, four and five. In the left. In the left side. Está al lado izquierdo. Al lado derecho está uno y dos. Escuchamos. Unit 2. Communication. Asking and telling the time. Page 22. Exercise 1. It's seven o'clock. It's seven o'clock. It's seven ten. It's 7.15 It's 7.20 It's 7.25 It's 7.30 It's 7.35 It's 7.40 It's 7.45 It's 7.50 It's 7.55 And that is the end of this recording. That is the correct way to tell and ask the time. Esa es la forma correcta de ir mencionando la hora. Es más fácil, más sencilla que la que estuvimos viendo durante el año pasado. Entonces, a ver, voy a buscar ahora, voy a proyectar otra imagen para poder ir trabajando esto. Esperan un minuto. Y después voy a activar el audio de Camilo Estudillo para que me pueda ayudar con la primera. Ya. Camilo, voy a activar tu audio. Esperanme un minuto. Hola Camilo, ¿cómo estás? Bien. Bien, qué bueno. Camilo, como te había prometido anteriormente, ibas a ser el primero en este ejercicio. Camilo, en el número uno, ¿cuál sería la palabra faltante en el espacio número uno? Sería 50. 15. Excellent. 15. Entonces, déjame mover esta palabra entonces. 15. Excellent. It's 7.15 Thank you for your participation. Your answer is correct. Gracias por tu participación. Respuesta correcta. The second one. La segunda. A ver, voy a buscar a alguien que no haya participado. A Máximo. Máximo. Hola Máximo, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Qué bueno, Máximo. Máximo, the number two. What is the correct word? 25. 25. It's 7.25. Son las 7.25. Excelente. Thank you, Máximo. Your answer is correct. Tu respuesta está correcta. The next one. Martina Tolosa, del quinto B. Hola, profe. Hola Martina. Martina, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. ¿Usted? Muy bien. Martina, number three. La número tres. La número tres. Sí. 35. 35. Excellent. It's 7.35. Gracias por tu participación. Tu respuesta está correcta. Your answer is correct. It's 7.35. Son las 7.35. Thank you. The next one will be... The next one will be... Ya, como le había prometido anteriormente, como me quería responder una segunda. Javier Cornejo. Javier. 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 Javier, ¿me escuchas? Javier, ¿me escuchas? Javier. Qué bueno. Javier, number four. What is the correct word? 45. 45. Very good. Your answer is correct. Thank you, Javier. Gracias. De nada. Now, Diego Orellana. Hola, Diego, ¿cómo estás? Diego, ¿me escuchas? Diego, activé tu audio, pero no te puedo escuchar. Diego, activé tu audio, pero no te logro escuchar, Diego. Ya, vamos a ver a otra persona. Alguien, ojalá que no haya participado. Ah, tengo solamente niños que han participado anteriormente. The last one will be Vicente Sangüesa. Vicente, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, mister? Bien, muy bien. Thank you. Thank you for asking me. Gracias por preguntar. Diego, please, the next one. The next one, what is the correct answer? Fifty-five. Fifty-five. It's seven fifty-five. Son las siete cincuenta y cinco. Excellent. Thank you for your participation. Niños, espero que con este trabajo hayamos clarificado la idea de cómo nosotros tenemos que mencionar los distintos horarios en inglés. ¿Cuál es la estructura base? It's seven o'clock. It's seven o'clock. O puede ser it's one o'clock or two o'clock. Cuando es una hora en punto. Cuando es una media hora pasada a una hora siempre, it's seven thirty, it's one thirty, it's two thirty, it's eleven thirty, son las once treinta, son las dos treinta, y así sucesivamente. Y, por ejemplo, todos los números del uno al nueve, it's seven o'five, son las siete cero cinco, it's seven o'six, son las siete cero seis, it's seven o'nine, son las siete cero nueve, y después empieza it's seven ten, it's seven fifteen, it's seven twenty, twenty-five, y así sucesivamente según la hora que nos estén marcando o que nos estén mencionando. En el segundo, a ver, la segunda, me van a tener que decir en inglés los horarios que se ven en esos relojes, aparecen solamente los relojes con la hora dibujada, con la hora dibujada, y ustedes me van a tener que decir qué hora es según esos relojes que aparecen ahí. A ver, tengo levantando la mano en este momento a varios, tengo a Gonzalo, Javier, a Sofía, a Máximo, a Ricardo, Emilio, Camilo. A ver, ¿a quién voy a elegir para esta? También invito a los demás, a Claudio a participar, a Emilia también, a Florencia, a Javier Agodoy, también a Martina Lope, no, Martina Lope había participado anteriormente, a Josefa Gómez, al Manuel, Maximiliano Millagual también, también los invito a levantar la mano para participar. La primera ya está lista, dice it's nine o'clock, pero la segunda marca las seis con 05, me parece. A ver, Carlos Sandoval. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Carlos, ¿dónde estás pasando tu cuarentena en tu casa? En mi casa. ¿Sí? Obviamente usando mascarilla cuando es necesario, ¿cierto? Sí. Qué bueno. Carlos, ¿cuál sería la hora en inglés en la number one, en la número uno? ¿Dónde? La que está con el número uno, mira, la voy a encerrar en un círculo para que la puedas ver. Ok. Mira, la acabo de encerrar. Ah. Six. Six, correct? Es que no me sé muy bien la hora en inglés. Ya, mira, repite conmigo, repite conmigo para que la practiquemos. Es, it's six o'five. Six o'five. Six o'five, que serían las seis con cero cinco. Thank you, Carlos, for your participation. Thank you. Gracias por tu participación, Carlos. Gracias. The second one will be Maximiliano Millagual. Sí. Hola, Mister. Hola, Maximiliano. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Muy bien. Gracias. Maximiliano, please, could you help us with the number two? ¿Nos ayudarías con la segunda? Con el número dos que estoy encerrando, mira. Mira. Te escuchamos. Each. Yes. Eleven. Eleven. O. O. Fifty. Thirty. Excellent. That is the correct answer. Thank you, Maximiliano. Te felicito. Excelente respuesta. Y ya, mi gracias. Excellent. The number three. The number three. La tercera va a ir para... Emilio Muñoz. Hola, Emilio. Hola, Mister. Nuevamente. ¿Cómo estás? Bien. Emilio, please, the number three. What is the correct time? The correct time in the clock number three. It is four... It's four. Bien. Altero. It is four, five. Forty-five. Excellent. It's four, forty-five. Son las cuatro cuarenta y cinco. Excellent. Thank you for your participation. Gracias. Gracias, Emilio. Excelente. Chao. Chao. The next one. Valentina. No, a ver. Alguien que esté levantando la mano. The next one will be para José Manuel. Hola, José. ¿Me escuchas? Sí. Qué bueno. José, please, help us with the number four. Ayúdanos con la número cuatro. Sí. Sofía, ¿me escuchas? A, bien. A, and fifty. Excellent. Son las ocho cincuenta. It's A, fifty. Excellent. Thank you, José. Gracias, José. And now we go to the last one. Ahora vamos a pasar a la última. Y la última nos va a ayudar, Sofía Toro. Sofía, ¿me escuchas? Sí, mi ter. Qué bueno. Sofía, please, could you help us with the number five? ¿Nos podrías ayudar con la número cinco? Yes. It's nine o ten. It's nine and ten. Excellent. It's nine and ten. Thank you. Excellent. Thank you for your participation. Very good. Gracias, Sofía. Gracias por ayudarnos. Chao, Vite. Chao. Ya, niños. Eso en relación al tiempo. En las guías que les cargué para esta semana, también vienen ejercicios para practicar el uso de la hora y de los relojes en inglés. También vienen algunos ejercicios donde vamos a practicar la forma negativa del presente simple. La forma negativa del presente simple. Y aquí tenemos un pequeño diálogo. Esta va a ser la última actividad que vamos a realizar. La última actividad que vamos a realizar, en donde tenemos que completar este diálogo con las palabras que están faltando. Tenemos que completar este diálogo between A and B with the missing words. Tenemos las palabras que están faltando, que son at, five, o'clock, time, what. La primera, la letra A dice, what time is it? Cuando yo pregunto, what time is it? Ustedes cuando estén en clase me dicen, what time is it, mister? Quiere decir, ¿qué hora es? Y yo les voy a responder, obviamente, la hora. Entonces, ya tenemos participantes levantando la mano. Vicente Sangüesa. Hola, Vicente, ¿cómo estás? Bien, y usted, Mita. Bien, Vicente. Aquí tenemos un pequeño diálogo con palabras faltantes. In the number one, letra B, number one, dice it's six o. ¿Y cuál sería la palabra faltante en ese espacio? Five. Five, excellent. It's six o five. Son las seis con cinco va en ese espacio. Thank you, Vicente. Excellent. Congratulations. The next one, the next one will be el siguiente, con la number two. Me va a ayudar. A ver, quiero elegir a alguien que no haya participado anteriormente. Tengo solamente niños que han participado. Me gustaría ver a aquellos que no han participado que también levanten la mano en este momento. En la number two. Oh, ahora se están sumando más. A ver. Max Andaur. Max, estoy tratando de activar tu audio. Pero me parece que no tienes activado el micrófono de tu computador o celular. Max, ahora sí, ¿me escuchas? Max, ¿me escuchas? Max, ¿me logras escuchar? No, no logro escuchar a Max. Max, ¿me escuchas? No, no logro activar el audio de Max. Martina, Martina Urbina. Hola, Martina. ¿Me escuchas? Sí. Martina, ¿nos podrías ayudar con la número dos, with the number two, leyendo la oración completa? Martina. What? Ya. Ya, repite conmigo. What time is dinner? What time is dinner? Excellent. That is the correct answer. That is the correct word. Thank you, Martina, for your participation. Thank you for the number two. Gracias por ayudarnos con la número dos. And now, the next one will be Christian Cárdenas. ¿Aló, Christian? ¿Me escuchas? Hola, Christian. Christian. Hola, de nuevo. Christian, tú nos vas a ayudar con las dos últimas, the number three and number four, leyendo la oración completa de la letra B. ¿Qué? El primero va, it's at. At. Excellent. It's at. Seven o'clock. Seven o'clock. ¿Y qué significará eso en español? Son las siete en punto. Son las siete en punto. Excellent. Thank you. Gracias, Christian, por tu ayuda y colaboración. Thank you. Correct. Ya, niños. Con esto, ya con esto vamos a finalizar la clase del día de hoy. Les prometo que, tal cual como me pidieron, la próxima semana les voy a tener una sopa de letras y también voy a colocar un segundo karaoke para la siguiente semana. Ahora, yo en algunos minutos más les voy a activar el audio a ustedes, a quienes quieran activar el audio, y quiero que me cuenten qué les pareció la clase. Quiero que me cuenten qué les pareció la clase del día de hoy, para que voy a dejar de compartir la pantalla para que nos podamos ver. Ahora lo estoy viendo, veo a Máximo, veo a los que tienen la pantalla activada, a Franco que lo veo cubierto con sus lentes, veo a Cristian también, a Martín, Máximo, Javier, Benjamín, Christopher Morales, Manuel, Max Andaur, excellent. Voy a dejar.